Cuando vengan las batallas, estaré seguro, agradecido de que Dios a mí me ayude. Él velea por mí, Él es quien me guarda, mi confianza está ahí, todas las cosas yo venceré. Hermanos, en la vida pasan muchas cosas, se levantan ejércitos contra mí. Usted no sabe el que está a la par suya, puede ser su amigo, entre comillas, pero no. En su nombre ellos tendrán que unir. Aleluya, vamos, dice así. Aleluya. 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 Si no de Dios por ti hay un, se me vea por Dios Seré quien me guarda, mi confianza es de quien Todas las cosas yo venceré, que le maten de éxitos contra mí Es un hombre que Dios tendrá que unir Es por ver, que la montaña se moverá Es por ver, que los enfermos se sanarán Es por ver, tu milagro recibirá Es por ver, que la victoria como tendrás Es por ver, que la montaña se moverá Es por ver, que los enfermos se sanarán Es por ver, que tu milagro recibirá Es por ver, que la victoria como tendrás Es por ver, que la victoria como tendrás Es por ver, que la victoria como tendrás Creo en ti, Jesús Lo que harás en mí Una vez más